Siempre en marzo, a través del hospital, arrancamos con el tema del cuidado de la mujer. Siempre lo vinimos haciendo. El año pasado, bueno, estos últimos años fueron un poco especiales. El circuito integral de la mujer, como dijo la doctora, es donde la mujer va a tener el acceso en un solo día, con turno, y en ese día va a poder hacer todos los controles. Todo el control ginecológico, laboratorio, papá Nicolau, examen ginecológico, ecografía transvaginal, ecografía mamaria y el control cardiológico. Eventualmente, si necesita control nutricional o hasta el molo o eso, también ya lo vamos a ir arreglando para que se vaya con un turno y no dejemos pasar el tiempo. Porque consideramos que a veces la mujer es difícil poder tomarse el día o tomar varios días para hacer el control y de esta forma le podemos ayudar para que lo hagamos. Las semanas van a ser en la semana del 15 al 21 de marzo y del 29 del marzo al 4 de abril. Va a ser durante toda esa semana. Los turnos se van a pedir como se piden los turnos en el hospital, o sea, a través del teléfono o a través personal. O sea, siempre va a ser con turno. Y, bueno, en ese día se le harían todos los controles. Igualmente, nosotros siempre en marzo arrancamos con los papá Nicolau del hospital, o sea, los controles que siempre se hacen todos los años en el turnero del papá Nicolau, que son los días martes y viernes. Eso igual arrancamos a partir de hoy y continúa hasta diciembre. Todos los martes y los viernes en el hospital se hacen los papá Nicolau con turno previo para la paciente. Seguimos trabajando con las enfermedades crónicas en el área o con el área de nutrición para que todas aquellas personas que lo necesiten se acerquen. se están programando los talleres. Lo mismo que con el área de adolescencia, que estamos trabajando en eso para que todos esos talleres puedan volver a la brevedad.